¿Puedes elegir el estilo de la mujer? Yo soy un hombre que me gusta mucho, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... Tras 7 años de relación, Jerry y Ryuyunjo rompieron su relación en 2023 y en su lugar decidieron ser amigos después de un largo periodo de tiempo. Cabe mencionar que ambos se hicieron novios después de aparecer en Ripley 1988 en 2015, comenzando su relación pública en agosto del 2017. Pero en medio de rumores de ruptura y matrimonio, ambos anunciaron oficialmente su ruptura el pasado mes de noviembre. Incluso después de la ruptura, los dos continuaron sus actividades sin ningún problema. Especialmente Jerry, que no había eliminado fotos con su ex del pasado ni había dejado de seguirlo. Pero no fue hasta el 15 de marzo que todo eso se acabó, ya que ese día surgieron rumores de romance con Han So Hee luego de ser captados en Hawái. Claro, ambos dijeron que se encontraban en Hawái por motivos personales, solicitando respeto por su privacidad. Pero al escuchar esto, Jerry de repente dejó de seguir a Ryu Jun-jol. Y no solo eso, sino que también publicó una frase que decía, es divertido. Con esto inmediatamente surgieron rumores de infidelidad, ya que como saben, cuando el río suena es porque piedras trae. Y Han So Hee tampoco se quedó callada, escribiendo esto en su cuenta de Instagram. No me gusta la gente que tiene pareja, ni les doy espacio, interés o establecer una relación disfrazada de amistad. Y no me meto en las relaciones de otras personas. Me gustan los programas de citas de tránsito, pero no son parte de mi vida. Es divertido para mí también. Está claro que con esto lo negó todo, pero para los fans resultó desafiante su última frase, que sería una notable respuesta para Jerry. Pero, ¿tú qué opinas?